Sabiendo que nadie en este mundo, sobre todo en la política, sobre todo en las naciones, están en amor, en cuidado, sino que las naciones grandes se interesan en la chiquita cuando hay algo que extraer, cuando hay algún valor que extraer se interesa el grande en el chiquito. Si no, el grande no mira al chiquito, el chiquito no existe a menos que haya algo que extraer. En Haití, ellos por sus costumbres de la mayoría han diezmado notablemente sus recursos naturales, utilizan carbón todavía como combustible principal para cocinar y demás y demás y demás. Más tratamiento de agua, desechos sólidos. Hay un reguero de cosas. ¿Qué interés podría tener una nación civilizada en decir, mira, yo me ocupo de eso? Déjenme eso a mí. Yo voy a poner orden en la casa. Pero con su segunda, que se le acepte de algún tipo de recursos. ¿No han ellos matado su gallina de huevos de oro durante alrededor de ciento veinte y pico de años de maltrato o más de maltrato a sus recursos naturales? De tal manera que de repente nadie quiere interesarse en ponerle orden a la casa. Tú sabes, con su segunda de beneficiarse con lo que sea que haya. Lo que pasa es que se hizo una costumbre. Mira, Haití le pagó a Francia, deforestando su tierra con madera. Ahora se están haciendo los tontos, ¿verdad? Lo otro es, nosotros vivimos en una isla, ¿verdad? ¿Y usted ha pasado alguna vez por la internacional? Todo, todo. No, por la internacional, ahí cruzando. Todo. De Pedro Santana, aquí, de allá. Todo, todo. Y usted se fija, están todas las casitas de Higualdia. Vamos a poner que está pasando ahí de Pedro Santana para arriba, para Dajabón. A la derecha, el que ha cruzado por ahí, lo puede saber, lo que le estoy diciendo, a la derecha está la ribera. Erick me ha acompañado en varios rallies fronteras. Tú ves para un lado y ves para otro. Verde, verde, así, porque está en guardaparque, cada alguno dos kilómetros, medio kilómetro. Lado izquierdo, ni grama, ni grama. Ya Custod fue a Haití. Ni grama, como si tú hicieras, como yo estoy viendo mis ojos así, verde del lado derecho y ni una yelvita. Que era increíble que en Haití no había ni siquiera vida en el mar. Ahora, lo que te voy a decir ahorita, ¿cuál es el interés de Haití? Había tribus de ellos que tenían la costumbre de pescar en ciertos lagos pequeños, envenenando el agua. Sí, envenenando el agua. O sea, que son... En el Osama pasó. Pero, pero Dios, o sea, tú envenenas el agua, los peces se mueren, salen bollando y tú lo coges. O sea, que son formas de extraer recursos, pero que son nocivos al ambiente. Y tú dices, ¿de qué forma tú estás trayendo los recursos? Tú no piensas en el futuro. ¿Tú quieres comer hoy nada más? No. Porque si tú envenenas esa agua, esa agua que tú vas a beber mañana. Hoy sí, mañana no sé. Mira, hoy sí, mañana no sé. Eso es tribal y es supervivencia. Eso es supervivencia. Es supervivencia básica. Sí. Ahora, ¿qué puede haber en Haití? Ah, en Haití no hay nada. Esto es una isla, ¿verdad? Sí. El que haya dos naciones no deja de ser una isla, ¿verdad? Es lo mismo, todo del otro lado. O sea, que allá tiene que haber playa. ¿Cuántas minas de oro hay aquí? Hay minas de oro y se están explotando. ¿Cuántas de plata hay? Y bauxita. ¿Y tú crees que en Haití hay nada de eso? Tienen que haber, supongo yo. Y también hay muchas playas bonitas en el norte y todos esos cabos y todas las cosas que pudieran ser turísticas. ¿Y la playa de Monte Cristo no es lo mismo que la playa de Haití? Lo mismo. ¿Y la playa de Pernáez no es lo mismo que la playa de Haití? O sea, Haití tiene todo el potencial. Porque nosotros estamos hablando de que está desforestado. En Iraé hay foresta. No solamente la foresta desarrolla a los pueblos. Hay muchas otras cosas. De que ellos puedan ir poco a poco forstando las zonas forestales. Allá, que no haya foresta con mucho petróleo. El petróleo compra comida. Pero si usted ni tiene cobalto, ni tiene mata. Pero hay inversionistas que tienen problemas. Oye, para decirte algo, no hay una nación que no tenga los recursos para desarrollarse de alguna manera. ¿Tú sabes dónde está el secreto? ¿Dónde? En sus habitantes. Ahí quiero cerrar. ¿Y qué hacen? En la gente. ¿Cambiamos 12 millones de gente? ¿Cambiamos el cerebro a 12 millones de gente? No es cambiar el cerebro. Es transformar el pensamiento, hermano. Es transformar el pensamiento. Y se puede. Se puede. Mientras aquí nosotros estamos preocupados. ¿Eh? ¿O qué tú te crees? Que nosotros no podemos caer en eso. ¿Cómo va esta porquería de sociedad ahora mismo? ¿Eh? El que me vale fajarse a dar golpe de barriga, un ticto es hacer disparate y hacer chiste malo que estudiar. En donde un influencer gana más cuarto que un super profesional haciendo disparate. Y hablando de seres banales. Donde se está vendiendo la idea, ¿eh? Que decima la palabra. Es un valor. Es un valor. Donde sacar una carajita dando golpe de barriga y con su parte al aire vende más. Un chiste. Un chiste. No, que vende más que una instrucción adecuada que te puede elevar la capacidad de pensamiento. ¿O tú crees que nosotros no vamos para allá? Lo que pasa es que nos estamos degradando más gradualmente. No vamos para allá. Tenemos otro nivel de degradación. Ojalá. Oiga, el degradación que tenemos nosotros es que cuando medianamente la supervivencia básica del primer nivel, del primer escalón de la base está resuelta. Entonces podemos tener gente pasando el día entero embromando con el celular. Porque hay medianamente luz, aunque sea cara, porque hay medianamente internet. O sea, nuestro tipo de degradación es fruto de un desarrollo que hemos tenido, pero no controlado. Un desarrollo involutivo, hermano. Involutivo, porque el desarrollo que hemos tenido no nos ha sentido. Desarrollo económico. Pero para crecer como persona, ese desarrollo económico se puede ir para atrás en cualquier momento. Tú no sabes que la economía... O sea, el crecimiento de la República Dominicana lo tumba la mentalidad, ahora influencia, el guaguaguá, esto. O sea, esa nueva influencia que tenemos. El pensar que todo es fácil. Mira, yo te felicito a ti, porque yo veo que tú tienes este espacio. Y es educativo. Pero la mayoría de lo que tienen esta plataforma es para hacer basura. Es para hacer basura. Es para... Farándula, disparate. Basura. No vamos a decir que la farándula es disparate. Basura. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos convirtiendo en ganado bovino. Que nos gusta consumir basura. Y tú ves esta juventud que no se desprende de un celular viendo porquerías. Y tú ves una juventud que piensa en falta ortográfica. Y tú ves una juventud que no quiere doblar el lomo ni quiere sentarse en una silla a trabajar. Y tú ves una juventud que quiere una independencia económica basada en no hacer nada. O tú tienes una juventud subiéndote porquería y que se preocupa más por los likes que le den y se siente valorado por los muchos likes que le pueden dar. Porque después no se siente valorado. Y una juventud que piensa en el ahora, no en el mañana, no planifica. Entonces, nosotros como sociedad, antes de pensar en ser ultranacionalista con el caso haitiano, tenemos que ser nacionalistas con nosotros hacia adentro. Y empezar a trabajar los PAI y las MAI, como dicen en mi campo. Y saber qué tipo de muchachos están subiendo para que dentro de 20 años no veamos una nación totalmente sucumbida. Y llena de haitianos porque nosotros no queremos doblar el lomo, viejo. Eso comentaba yo en un podcast anterior que tuvimos aquí. Le decíamos, mira, vamos a suponer que en un mundo ideal, de repente haya un plan de regularización donde todo el que no pueda tener sus papeles en orden, como es lo normal, pues vaya para allá. Pero todo el que tenga sus papeles en orden... Una migración controlada, porque hay veces que tú no puedes soportar el peso de una migración. ¿Qué pasa con una migración descontrolada? Que depaupera los niveles salariales porque crece el ejército de reserva laboral. Y por lo tanto, como tú tienes una sobre oferta de mano de obra, todo se baja el precio. Era donde yo iba. Vamos a poner el caso hipotético. Ningún ejemplo es perfecto, pero el caso hipotético es que de un día, para amanecer al otro, todo indocumentado esté en su lugar. Y se quede aquí solo el que pueda estar documentado. Quienes cuidan las fincas, quienes ejecutan agricultura manual, quienes cuidan las torres, quienes ejecutan trabajo de construcción en su mayoría, quienes son la seguridad de aquí y de allá. De repente, de repente, nosotros estamos diciendo que se vayan, que se cierre la frontera. Pero habría que saber, habría que saber qué impacto en la economía dominicana tiene esos dos, tres, cinco. La cantidad sea de millones, documentados o indocumentados, de haitianos que conviven en nuestro sistema. Tienen el mismo impacto que tiene todo migrante en las economías del mundo. La mayoría de las veces, el inmigrante, o sea, el sobreviviente económico, el exiliado económico que va a otras naciones, se le paga mucho menos, pero es necesario totalmente. ¿Por qué? Precisamente. Si de un día para otro se van todos los haitianos de aquí, no sube la canasta familiar. Porque un tomate, usted es productor de tomate y tiene, vamos a poner, 100 empleados que le pagan de cierta forma por sus condiciones. Se van, desaparecidos de la faz de la tierra. Y usted pone 100 dominicanos que van a cobrar otra cosa. Usted va a vender su tomate al mismo precio. Usted tiene una construcción con mil trabajadores que le cobran el día a lo que sea. Y vamos a poner que usted lo desaparece de los mil trabajadores y lo sustituye por mil dominicanos que cobran a otro precio. Se va a vender al mismo precio ese apartamento. O sea, si esa mano de obra se va, ¿no se encarece República Dominicana? Es posible. Lo que pasa es que aquí surgieron actividades económicas que empezaron, o sea, el trabajo. Aquí no se ha tecnificado el trabajo de los primeros. Si aquí se ha tecnificado el trabajo, es posible que el dominicano quiera trabajar. Pero aquí es más fácil agarrar un motorcito, poner esa moto concha el día entero. Mi campo es San José de las Matas y él sabe que allá no va trabajando el campo. Que se gana tres veces más que en una construcción, con menos esfuerzo. ¿Ves a entender? Tú vas aquí, aquí creció el turismo. ¿Cuánto ha crecido el turismo? Desde los hoteles de Bávaro. Hasta los recepcionistas son haitianos. La recepción del dominicano de Corcent. El dominicano no habla inglés. De Dotre. En general. De Dotre. El entertainment. Mucho haitiano. Sí. Sí. En hoteles. Entonces, ¿por qué ellos se han ido para Bávaro? ¿Por qué Bávaro está lleno? El este. ¿Por qué? Porque aquí no se le ha exigido a los hoteleros que cumplan el 80-20. Y a los constructores. Pero los constructores lo encuentran. Porque la mayoría... Y te digo yo porque tengo amigos ingenieros que me dicen, hermano, desgraciadamente no quieren trabajar. ¿Los dominicanos? No quieren trabajar, muchos de ellos. Y un haitiano, tú dices a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana está ahí. Y es normal porque un sobreviviente, porque no tiene a quién pedirle 50 pesos. El día que no tienen 50 pesos se mueren de hambre. Tienen que trabajar. ¿Me deben entender? Que no se crea que estoy defendiendo. No estoy ni de un lado o de otro. Yo siempre he dicho que lo que debe primar en todo es el equilibrio. Equilibrio. No es posible que yo vaya a un hotel en el este y la mayoría que yo vea, o sea, gran parte, son de otras nacionalidades. Desde el lobby. De otras nacionalidades. Desde el lobby de la gente. Exacto. De otras nacionalidades. Maletero. Sí. En el lobby. Sí. Sí. Mucama. Haitiano. Sí. Le pagan menos, porque no le quieren pagar. Sí. Le pagan menos, pero también agrégale. Saben varios idiomas. No le puede agregar eso. Que el dominicano común no le interesa saber ni siquiera hablar español correctamente. Ese tema, mira, como te dije, es un tema súper delicado. Y que tiene muchísimas aristas. Muchísimas aristas. Y no es que saben varios idiomas. Es que tiene la necesidad de aprenderlo para sobrevivir. Hermanos, he conocido poco haitianos. Aunque no sepan varios idiomas. Poco, poco. Pero oye. Tú le oye. Tú le hablan inglés. Lo sorprendes. Sí. Le hablan inglés. Y te responden en inglés. Está bien. Yo te voy a decir una cosa. Yo conozco un loco. Se llama Marquito. Que habla siete idiomas. ¿Por qué? Porque se metió a la zona de Bávaro. A sobrevivir. Y te habla francés, inglés, portugués, alemán. Y un maldito. Sí, hasta ruso habla. Porque se decidió. No es que se decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba en Bávaro llevando al suelo el carajo. Su huérfano de padre y madre. Con un hermano. Con un hermano. Con un hermano retrasado mental. Y él sabía que no tenía nadie. Tenía que tirar para adelante. Pues aprendió a hablar vendiendo disparaticos en la playa. Y aprendió a hablar de todo. Entonces, no es que no quiere el dominicano. Porque es otra de las cosas que tenemos que entender. O es que no tenemos necesidad. Es que muchas veces la falta de necesidad te lleva a un estado semi-vegetativo laboral. Porque tú sabes que el día que uno tiene para comer arriba y llora, el vecino otro lo puede dar. El exiliado siempre va a ser un fajador en tierra extranjera. Ahí está la frase que dice que los tiempos duros crean hombres fuertes. Y entonces los hombres fuertes crean tiempos suaves. Tú sabes todo esto que está criticando Abinader, del cierre de la frontera. Que los comerciantes se lo están llevando, lo están yendo mal. ¿Tú sabes cómo se soluciona una crisis? Profundizándola. Es la única manera de resolver una crisis profundizándola. Y si los comerciantes dominicanos hubiesen buscado desde hace mucho mercados alternos, otra cosa afuera. Porque no es la primera vez que sur un conflicto. Haití durante mucho tiempo no nos compró huevo y pollo. Porque aquí estaba la fiebre aviar. No nos compró cerdo porque aquí estaba la fiebre porcina. Y ahí estaban ellos gritando. Señores, busquen otros mercados. Busquen mercados alternos que los hay. Lo que pasa es que es más fácil comerciar por ahí. En ese otro día, Germán, que se cerró la frontera. ¿Quince días? Sí, bueno, quince días es una eternidad. Porque si tú tienes ciertos... Ya está abierto y no está haciendo nada. Sí, pero si tú tienes ciertos productos... Vamos a poner que tú eres un agricultor dominicano, que tu principal mercado se va para Haití. Y tú tienes productos que son perecederos, que no te aguantan quince días. Cuando tú cosechas, salta a venir del cerrado, tú tienes ahí veinte camiones que los tumbaste ayer, de lo que sea que se daña, en cinco días. O es regalarlo, o es comételo con conyucos, botalo, esos camiones. Entonces, realmente, eso habla de que allá no hay un desarrollo agrícola. Porque si aquí se cierra la frontera, lo que tenemos es unos cuantos ricos ganaderos que están pasando un mal momento, pero de aquel lado tenemos desprovisión. Sí. Que otra cosa. ¿Y qué está haciendo el gobierno haitiano a través de las bandas? ¿Existe tal cosa como decir gobierno haitiano? No. Porque cuando tú mencionas gobierno haitiano... No, no. Lo que cuasi gobiernan Haití, que serían las bandas. Ya son las bandas los dueños de todo. Pero tú crees que la... Porque usted cree que la banda son un grupo de locos viejos, que son así un grupo desarropado que buscaron. La banda está financiada, obligatoriamente o conviccionalmente, por grupo poderoso. ¿Pero por qué, hermano? Es que a Haití le conviene vivir en un desorden, porque donde no hay orden, donde no hay orden, donde no hay controles. Y donde no hay controles... El que tiene poder... La pesca es buena. La pesca. Porque hacen lo que le da la gana. Y eso es lo que está pasando en Haití. Kenia iba para allá. Ya pararon eso. Sí, pero realmente, Kenia es una opción viable para poner orden ahí. Son más salvajes que los aitianos. Entonces, va más... Yo no sé si lo buscaron para que le metieran miedo, porque son más salvajes que ellos. Y está acostumbrado a bregar con... Pero lo que pasa es que el ejército keniano está acostumbrado a bregar con eso. Con grupo paramilitar y con bandilla. Hermano, mire, yo no quisiera decir una cosa que pueda ser demasiado sensible. Porque pasó hace pocos años y yo ni estaba vivo. Pero para mí... O sea, no habías nacido. Sí, no habías nacido. No me hables de eso. No me hables de eso. No te habías el 37. No te habías el 37. ¿Qué te va a ayudar? ¿Y cómo me leyó la mente? No, porque no. Un gobierno keniano... Como pusiste los ojitos... Un gobierno keniano entra. La Dica pone orden en la casa y el número de bajas es más grande que en el 37. Es posible. Es posible. Porque va a ser una guerra interna. Una masacre. Eso no va a pasar como fueron los... El orden se haría con sangre. Que fueron peruanos. Para que haya orden con esos militares salvajes. Que entren ahí. Ese orden es con río de sangre así. Corriendo con esos aguas. Ojalá así no sea. ¿Tú sabes por qué? Con esa sangre nos bañaríamos los dominicanos también. Ojalá y nunca sea así. ¿A qué usted se refiere con eso? El problema haitiano. Si tú estás al lado de una persona con tuberculosis. ¿Cuál es la posibilidad de que tú te infectes tuberculosis? Altísima. Entonces, el problema haitiano. Que es lo que no queremos entender. El problema haitiano es dominicano. Eso creo yo, por el malo. Porque hay una cosa. Es dominicano. Porque es que nos contagia. Usted va a partir la isla en dos. Vamos a suponer el caso hipotético. Que se haga un muro. El muro de Tron ahí. Nadie cruza este lado. Ni nadie pasa de aquel lado. Cerrado. Seguimos siendo una isla. Si allá de repente en Puerto Príncipe. Se arma una insalubridad grandísima. O ahí. Eso no cruza para Pedernales. Porque no es el mismo mar. Ah, pues tenemos agua aparte. No, no. Si de repente un río que nace allá contaminado. Muere aquí. Ah, pues esa contaminación no cruza. O sea, estamos en el mismo pedazo de isla. Las raíces de la mata que crecen en este lado. La mata de este lado. La raíz cruza para aquel lado. Claro que sí. Y no lo podemos mochar. No estamos hablando de que República Dominicana y Puerto Rico. Que nos cruza el Canal de la Mona. Que somos los mismos. Nosotros tenemos que entender que lo que pasa en Haití. Siempre nos va a afectar. Salpica para acá. Y si nosotros aquí tosemos a los haitianos de la tuberculosis. Me explico. Si de aquí no se asiste a Haití. De la manera que lo hemos hecho históricamente. La cosa fuera peor. Ahora. Es lo que pasa. Que nosotros tenemos una superpoblación. Que nuestra economía. Resístala o no. Vamos a ver. ¿Qué aporta la mano de obra haitiana al Producto Interno Bruto? ¿Y cuál es el beneficio que ellos reciben de ese Producto Interno Bruto? Y te lo voy a explicar ahora. No, no. O sea, porque ellos reciben hospital gratis. Educación gratis. Yo conozco una persona. Y no están pagando. Yo conozco una persona que trabaja en un hospital. Que me confesó una vez. Que el dominicano tiene que pagar por una pinta de sangre. Y el haitiano hay que buscársela gratis. Hay que buscársela. O sea, que esa mano de obra barata se cobra por otro lado. Claro que sí. Claro que sí. Porque tiene acceso a salud. Tiene acceso a educación. No se le está negando. No. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? ¿Cuál es el aporte al Producto Interno Bruto del haitiano? Versus los beneficios que obtienen de aquí. Y encima de eso, un proceso migratorio. Donde prácticamente el 50% de los recursos que producen son esfoliados porque lo mandan para su país. O sea, que el sueldo del haitiano no se mata aquí. Lo remesan porque es que el haitiano vive... Cuando están construyendo un edificio, ¿dónde viven? En el mismo edificio. ¿Cuánto se meten en una casa? ¿50? Bueno, eso es lo que está pasando en un ciudadano, Bosch. Entiende. Pero de repente algunos haitianos... Entonces, vamos a ver un contrapeso entre lo que tú aportas y lo que yo te aporto. ¿Entiendes? Y después de lo que tú ganas, ¿cuánto tú lo dejas en mi economía? Pero ¿cuánto tú mandas para allá? Lo que pasa, el dominicano de Estados Unidos quizá manda el 10% de lo que gana para acá. Pero en Haití la pobreza es tan grande que muchos de lo que ellos ganan aquí lo mandan para allá. Y cuando ya no pueden, entonces traen la familia entera para acá. Históricamente, tenemos que tratarlo, históricamente, porque yo siempre dije y siempre he dicho que el verdadero desorden de la colonia española, Santo Domingo, España era dueña de todo, surgió desde la devastación de Osorio y la influencia de la iglesia católica. Porque pensaba que el comercio hecho en Montecristo y Puerto Plata y en la zona sur, en Vallejá y Maguana, me parece, se estaban dejando influenciar por los calvinistas y luteranos, con los cuales comerciaban que eran bucaneros y filibusteros. Unos eran franceses, otros eran ingleses. Se estaba dejando influenciar y cuando se produce esa devastación de Osorio, que traen toda esa gente para Montecristo y Vallejáhuana, dejan todo eso despoblado. Y ahí se producen poco a poco asentamientos humanos y comercio, porque el comercio siguió desde ahí, y la isla Tortuga, y los franceses que se quedaron con eso del Tratado de Basilea, y ahí llegó el problema. Como los franceses recogían el clavo, de donde se lo vendieran, porque se lo compraban a los portugueses y holandeses, y ellos vivían recogiendo de todos los sitios, se creó una multiracialidad. O sea, racialmente, son muchas tribus de diferentes sitios. Y cuando no hay una homogeneidad de pensamiento, los pueblos, precisamente, no hay una homogeneidad de pensamiento, los pueblos no logran un avance real. Aquí, sí, aquí vinieron. Y la población negra fue mucho mayor que la población blanca. En su momento, en su momento lo fue. En su momento no, siempre lo fue. Pero se creó un estado tan débil, que ya la esclavitud había desaparecido. ¿Tú quieres ver? Que hablan de esclavitud. El papá de Francisco Rosario Sánchez era negro, y la mamá era blanca. En una sociedad de los años 1800, un matrimonio entre blanco y negro. ¿Tú crees que podía existir si hubiese esclavitud? ¿Verdad que no? O sea, aquí no hubo esclavitud. La esclavitud de los años 1700 y pico. Desde el último reducto, que me parece que fue Juan Osorio o algo así. Y aquí no había esclavitud. Haití no hizo nada por nosotros. Haití significó un atraso total. Y una, prácticamente, una emigración masiva de personas que tuvieron que irse a otros países para poder estudiar. Porque cerraron la universidad. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los Verdaderos Códigos está en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcast y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos. ¡Gracias!